Te voy a dormir, a enterrarte bajo el agua, a ahogarte en tierra fría, ocultarte de mi camino. Te voy a quemar, para no saber dónde estás, para que mi espalda no te pueda mirar. Te voy a ignorar, aunque le grites a mi dolor, de velarte todas las noches y no poderte tocar. Esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos, y aventarte lejos, esto es morir, solo un poco, amarrarte a mis deseos y tirarte al fuego. Te voy a guardar, en el no sé dónde, junto al no sé cuál, y voy a rezar, para que no me extrañes, para que te pueda recordar. Esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos, y aventarte lejos, esto es morir, solo un poco, amarrarte a mis deseos y tirarte al fuego. Esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos, esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos, esto es morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!